El milagro es tener abierto el corazón a pesar de las traiciones. Es seguir tratando con amor a quien te ha hecho daño. Es vivir entre el ruido y escuchar solo silencio. Es poder ser humildad en un mundo de presunciones. Milagro es darse cuenta que nunca hubo rivales. Es atreverse a ser generoso en medio de la codicia. Es hacer el bien a los demás sin que lo noten. Es darte cuenta por fin que todos somos iguales. Milagro es vivir siendo paz en medio de la guerra. Es andar con lentitud en este mundo con prisa. Es detenerse a ayudar a un perrito de la calle. Milagro es transformarlo todo con una dulce sonrisa. Milagro es encontrar a Dios en aquellos que te odian. Es poder ser franqueza en medio de la ironía. Es avanzar ayudando sin pisotear a los demás. Es vivir en la verdad a pesar de la hipocresía. Milagro es seguir amando y soltar todos tus miedos. Es vivir en equilibrio aún en las turbulencias. Es estar siempre encendido en un mundo de ciegos. Es amar como Immanuel a todos sin diferencias. Gracias por ver el video. Gracias.